y bien ya está aquí el día más oscuro del año el día más corto antes que nada quiero invitarte a que te vayas a la cajita de descripción y pinches el enlace donde aparece la meditación del solsticio de invierno para que puedas conectar con esta energía al ser el día más corto del año el solsticio de invierno es el momento del renacimiento naturalmente esto se observa en numerosas culturas que honran el nacimiento o la resurrección de una deidad solar en esta época para calcular la cúspide de la oscuridad navideña busca la hora de salida del sol del día 22 de diciembre y la puesta del sol el día 21 de diciembre sobre todo de tu zona busca tu localidad porque variará según la latitud donde estés utiliza operaciones matemáticas sencillas para calcular el tiempo que transcurre entre ambas por ejemplo yo que estoy en españa hora peninsular sería alrededor de la una y 15 de la madrugada si estamos en canarias estaríamos hablando de la una de la mañana otras latitudes por ejemplo se atardece a las 16 y 30 y amanece a las 8 la hora aproximada sería a las 12 y 15 aproximadamente a esta hora de la noche pon nieve o hielo dentro de una bolsa de tela puedes usar cubitos de hielo si estás en un entorno sin nieve además del agua congelada añade a la bolsita cualquier hierba o especia que esté alineada con las oraciones de manifestación que tengas para el año que viene acurrúcate al aire libre con la bolsita en mano infundiendo tu energía en la bolsa expresa tus deseos al amuleto cuando hayas terminado cuelga la bolsita en el exterior y sé consciente de que a medida que se derrite la escarcha tu magia se convierte en realidad en realidad y ¡Gracias!